Nuestro servicio incluye transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. A través de nuestra aplicación en Play Store y App Store, taxis especiales y confiables, puedes también pedir tu servicio. Contáctanos al 350-636-0020. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera, córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Saludo a nuestros invitados vía Sky, al señor César Sánchez. Él es líder de una organización muy interesante que hoy vamos a tener aquí conversando con ustedes y con nosotros para conocerla, Corpo Agrorredes Colombia. Ya él nos va a explicar exactamente cuál es su génesis y cuál es el propósito y los alcances que hasta este momento tiene. Y está con nosotros Soylo Payares, economista que nos participa con frecuencia y que nos está ayudando semana a semana a identificar experiencias organizativas desde el universo de la llamada economía social. Es decir, economía que se origina en cooperativas, mutuales, asociaciones, fundaciones, corporaciones, bancos comunales y en general experiencias que tengan como eje un territorio concreto, una comunidad o comunidades concretas y unos desafíos o problemas concretos a resolver o a atender. Siempre predominando el concepto de la solución en colectivo, no la solución en individual. No quiere decir que dentro de la economía social no hayan emprendimientos, los hay y muchísimos. Solo que a diferencia del emprendimiento individual, que es muy importante también, el emprendimiento individual es que yo invento algo, inicio alguna actividad, pero lo hago yo. El emprendimiento social de alguna forma marca dentro de un territorio y una comunidad determinada que un grupo de personas nos organizamos para trabajar un propósito común y sigue siendo un emprendimiento que apunta a generar riqueza económica, social, cultural, ambiental en el territorio, pero no de forma individual. Este es pues el invitado y el tema que tenemos hoy. Sin más preámbulos, comienzo con Soilo. Soilo, denos usted una primera introducción de Corpo Agroredes Colombia, de César Sánchez y de por qué usted nos sugirió que hoy conversáramos con ellos o con él. Buenos días, José Alberto, buenos días para César, buenos días para toda la audiencia. Mire, realmente hace poco que tuve la fortuna de conocer a César y el trabajo tan importante que ha venido realizando desde hace muchos años porque la organización que tiene desde el año 2017 es solamente el último trabajo que ha venido realizando, pero detrás de César hay un cúmulo de información y hay un cúmulo de trabajos con el sector agropecuario desde hace muchísimos años, con los ministerios, con el Ministerio de Agricultura, con la Gobernación de Cundinamarca, con Agronet, con Agrosavia, con todas las instituciones pues importantes que ha habido para el sector agropecuario en Colombia. Creo que encaja perfectamente entre los propósitos que nos hemos propuesto de destacar y visibilizar todas aquellas organizaciones, todas aquellas experiencias que tengan que ver con el apoyo, digamos, a las regiones, al desarrollo local y que estén fomentando formas asociativas de integración porque es que los pequeños empresarios solos realmente no pueden defenderse frente a esta competencia desigual que se presenta con las grandes transnacionales. me pareció muy importante el esfuerzo que ha venido haciendo César de integrar todos estos grupos y organizaciones locales para poder hacer una gran red de redes que tiene presencia ya en varios países, me decía que en Ecuador, en México, Colombia, con personas que están vinculadas en Holanda, en Alemania, en diferentes lugares del mundo, en donde tienen, creo yo, una solución importante que es el tema de la comercialización, el tema de los contactos y además el tema también de la relación con el sector público. En este momento entiendo que más con Cundinamarca que con el gobierno nacional, pero también está en el plan nacional de agricultura. Entonces, me llamó muchísimo la atención y yo creo que para los pequeños empresarios en diferentes regiones del país, es muy importante saber que este tipo de organizaciones existen, que podemos apoyarnos en ellas, que debemos integrarnos con ellas y en ese proceso estamos en Bogotá con varias organizaciones. Entonces, a mí sí me gustaría que con César nos pudiera dar varias visiones. La primera es un poco sobre su propia experiencia, sobre todo el trabajo que ha hecho con el sector agropecuario desde hace muchos años y en segundo lugar, un poco las relaciones que tiene también con el sector público, específicamente con el Ministerio de Agricultura, con la Gobernación de Cundinamarca y con los municipios. Que nos contara en primera instancia, José Alberto, yo creo que esos dos aspectos que me parecen muy importantes para seguir adelante con otras inquietudes más particulares. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos ustedes, para Zóbelo, para don Alberto y para todas las personas que nos están escuchando en el ámbito nacional. Bueno, Corpo Agro Redes Colombia nace prácticamente con el Plan Maestro de Astecimiento y Seguridad Alimentaria para Bogotá, de la cual tengo la fortuna de estar vinculado desde hace cerca de 15 años, participando en los mercados campesinos de Bogotá y de la región central del país. Cuando en el año 2017 fui elegido como vicepresidente de Agro Redes, Keller, ¿verdad? ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Continúe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estaba comentando que en el año 2017 tuve la fortuna de ser elegido en representación de mi municipio, Zutatausa y la provincia de Duaté, como representante y vicepresidente de Agro Redes en ese momento, como vocero de todos los productores agropecuarios de Cundinamarca y de Bogotá, ante el Plan Maestro de Astecimiento y Seguridad Alimentaria para Bogotá, comenzamos a gestar este pequeño grupo. Inicialmente comenzamos con 80 productores, que éramos los que principalmente participamos en los mercados campesinos que se desarrollaban en la capital de la República, principalmente el fin de semana. Nosotros creamos ese grupo de WhatsApp inicialmente. Como vimos la dificultad de muchos productores por temas de conectividad, entonces creamos también el grupo de mensajes de texto, porque la gran mayoría de nuestro campo colombiano todavía sigue operando con lo que denominamos las flechitas o los teléfonos sencillos. No había alta tecnología. Entonces comenzamos a integrarnos y a preguntarnos cómo estábamos, dónde estábamos, qué estamos haciendo, qué tenemos y de ahí comenzamos a crecer poco a poco. Vimos la necesidad de ir incrementando esos grupos a tal punto que a la fecha, pues adelantándome un poquito en la historia, en estos momentos tenemos cerca de 120 grupos de WhatsApp en Colombia, Ecuador, Costa Rica y tenemos integradas a personas de varios países europeos, Norteamérica, Australia, donde estamos en permanente contacto y haciendo retroalimentación de lo que ocurre en nuestro sector agropecuario colombiano y también de las necesidades y expectativas que hay en otros rincones del mundo. Entonces, volviendo a la historia, conforme a este grupo, nos unimos 15 personas de diferentes municipios y de diferentes regiones del país, como Antioquia, Boyacá, El Meta, El Huila, Tolima, Cundinamarca, obvio, y algunos de Bogotá. Tenemos dos personas de Alemania en este grupo participando y creamos lo que fue Corpo de los Redes, que queríamos montar una comercializadora, queríamos hacer muchas cosas, pero nos dimos cuenta de que el tema principal y una gran falencia que tiene nuestro sector agropecuario es la información, el manejo de los datos, de la información del sector, porque si bien es cierto el Ministerio de Agricultura a través de Agronet en cierto momento ha proporcionado la información estadística y la información sectorial hace falta que llegue y aterrice en los potreros por la falta de esta conectividad y esta amplitud de red que no tenemos en nuestro país. Somos bastante limitados y principalmente en nuestra ruralidad. Eso se ha demostrado ahorita en los temas de la pandemia, porque uno cuando va a territorio les pregunta cómo les ha parecido todo lo que ha ocurrido con las videoconferencias y con todo el desarrollo que se ha llevado a cabo en un año, en un más de un año que tenemos de encierro a raíz del COVID-19, pero resulta que el campesinado en general o las mismas autoridades municipales, sobre todo en territorios dispersos, no saben qué está ocurriendo en estos medios. Y la única manera a veces de llegar es a través de las emisoras de radio, los canales comunitarios o también los mensajes de texto, que es una herramienta muy importante que nosotros tenemos. Entonces, ahí nació Corpo Agro Redes y de ahí para acá hemos venido participando poco a poco a nivel privado y a nivel estatal en lo que podríamos llamar la articulación de los agronegocios y la articulación con esa información que sale del Estado o que sale de las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales y se las acercamos a los pequeños productores y transformadores en todos los rincones del país, donde consideramos que hay trabajos muy importantes e interesantes para llevar a cabo la estrategia de mejora de la actividad agropecuaria y transformadora de nuestro agrocolombiano. César, usted me estaba explicando que tienen 120 grupos de WhatsApp. La primera pregunta que me asalta es ¿y cómo hacen para coordinar esa multiplicidad de grupos de WhatsApp? Porque todos los que estamos en grupos de WhatsApp sabemos que el problema de los administradores del grupo de WhatsApp es que parecemos a veces guardianes de un zoológico donde uno trata de metérselos por un lado con un discurso o un tema que nada tiene que ver con el propósito del grupo el otro se pone bravo y con algún integrante, el otro se dedica a echar chistes, el otro le quiere meter política al asunto y hacer campaña por alguien, el otro habla de su criterio religioso y uno está todo el tiempo expulgando. Entonces, ¿cómo hacen ustedes en 120 grupos para que eso no se vuelva un galimatía donde hay mucho ruido pero poca conversación? Sí, sí, eso es un tema bastante complicado y al principio fue pesado pues porque los primeros, cuando teníamos 40, 50 grupos los manejaba casi todos yo, los administradores, ahorita afortunadamente hemos repartido esa administración con varias personas tenemos compartida la administración y como tú lo dices, siempre se presentan los casos en estos momentos, por ejemplo, estamos comenzando a entrar a ese túnel de la política que es tan incómodo tan incómodo porque todo el mundo, mire que este senador sí nos va a ayudar, que este senador nos quiere o que esté aspirante al Senado, esté aspirante a la presidencia o la alcaldía. Entonces, yo trato de traer las básicas, primero, cero política, segundo, cero religión, tercero, cero chistes o comentarios y cuarto, cero cadenas. Y uno tiene que ser estricto en esas normas y gracias a ellos la mayor parte de estos grupos se mantienen estables. Muy poquita gente sale, hay muy poca rotación en los grupos. La gente está pendiente porque a diario o cada dos o tres días máximo estamos enviando información sobre los precios de las principales, precios de referencia de las principales centrales de abastecimiento del país obvio los oficiales manejados por el CIPSA y el DANI y la información de convocatorias y de concursos entonces la gente está muy pendiente de los grupos y cuando se comunican es porque algo necesitan. Eso se volvió como una especie de comercializadora virtual donde la gente publica que tengo tantos animales para la venta le saco una foto al animal y lo subo al grupo de WhatsApp y cuando son temas muy interesantes entonces los compartimos con otros grupos que tengan la misma afinidad. Tenemos grupos de ganaderos, tenemos grupos para el sector piscícola, tenemos grupos para frijoleros, para productores de granadilla, para productores de lulo, tenemos tres grupos de productores de lulo, cinco grupos de productores de café a nivel nacional, productores de uvilla de Ecuador, productores de diferentes, bueno, de casi todos los productos del sector agropecuario, algunos transformadores, en fin. Pero la idea es tener disciplina y eso se coloca desde el principio. Cuando alguien va fallando, sencillamente se va retirando y se va cerrándole la oportunidad. A veces vuelven a llamar y dicen, no, qué pena, me equivoqué, coloqué algo que no debía, porque se presentan permanentemente casos, pero llevo mucho tiempo en que no eliminó a nadie porque la gente ha sido muy juiciosa. César, usted decía también al principio que una de las dificultades obvias es que en el campo hay poca conectividad de Internet. Entonces, ¿cómo hacen los campesinos que están en las zonas más retiradas para ser parte de esos grupos de WhatsApp y tener su participación activa? Eso uno. Y dos, ¿cómo logran ustedes hacer las conferencias virtuales o las videoconferencias si los campesinos en esas zonas no tienen acceso a la virtualidad? Sinceramente, yo soy más amigo de la presencialidad o lo que podríamos llamar la virtualidad compartida. Entonces, la idea es, primero, ver hasta dónde hay posibilidades de tener conectividad en las regiones. Entonces, usualmente tenemos mucho contacto con las alcaldías, sabemos que en las escuelas hay buena conectividad. Entonces, cuando se va a dictar alguna conferencia, cuando se va a hacer algo, se cita a la gente en los puntos donde hay conectividad. Precisamente, las escuelas, los colegios, muchas regiones dispersas se reúnen y escuchan la conferencia. Entonces, soy más amigo de ir a charlar directamente con las comunidades, porque mirándose a los ojos uno entiende y logra captar la atención de las personas. Y básicamente las redes se utilizan para enviar información, mantener el interés de las personas en lo que está en los temas tratados. Entonces, por eso es que tratamos de que no, procuramos de que la gente no se disperse con temas que no son relacionados con su sector y eso nos mantiene permanentemente activos con la gente. Entonces, considero que los temas se manejan de esa manera. También contamos con la colaboración de emisoras comunitarias, a través de las cuales hacemos convocatorias, se dan conferencias también por videollamadas y por mensajes de texto. Nosotros todavía recorrimos mucho al celular flechita para poder llegar a comunidades dispersas, por ejemplo, en San Juanito Meta o en Uribe Meta o en Palomino, en algunas partes de Palomino, Guajira, que por temas de viento no tienen buena conectividad. Bueno, en fin, en diferentes partes del país. Cada territorio y cada región tiene su tema de conectividad o su dificultad. ¿Y sabe cómo uno lo puede identificar? Recordando, porque la mayor parte de los sitios hemos tenido la oportunidad de irlos a visitar. Porque hay gente que dice que tiene ciertas producciones y uno llega a mirar, y son o producciones muy pequeñas o que realmente no alcanzan a cubrir las necesidades de los mercados que están solicitando el producto. Entonces, a veces son, bueno, los felicito muy bien, siguen así, pero no llenan las expectativas de pronto de lo que se requiere. Antes de darle paso a Soilo para que haga su comentario o pregunta, permítame, le hago una última pregunta en esta primera sesión. Usted, en estos cuatro años que lleva Corpo Agroredes, ¿tienen algún dato, algún indicador de negocios que se han podido promover a través de ustedes entre los diversos campesinos o ganaderos o piscicultores que estén allí vinculados a ese árbol de grupos de WhatsApp? Pues realmente es que es a diario que se está llevando a cabo estas transacciones, podríamos decir. Voy a citar un ejemplo, no más, que alguna amiga de pronto productora o transformadora de mango en el departamento del Tolima tiene un producto con muy buenas características, con muy buena cimentación en cuestión de certificaciones nacionales e internacionales. Nos comenta, nos comenta, tenemos este producto y nosotros hacemos una llamada o nos conectamos con alguna empresa en otro país y le decimos, mire este producto que está interesante y se hace la conexión, se hace la articulación. Con el tema cafetero, nosotros sabemos que aquí en Colombia hay cazadores de cafés para mercados internacionales, principalmente para Nueva York. Entonces, la persona que está encargada de ese tema aquí en Colombia, tuve la fortuna de conocerla cuando estaba vinculado con el Ministerio de Agricultura y hablamos con ella cada que yo encuentro alguna unidad productiva de café bien interesante, por pequeña que sea. Entonces, le digo, mira, hay esta unidad productiva para que la visites. Esas son las conexiones que son interesantes. Nosotros actuamos como articuladores y las mismas plataformas, las mismas redes sociales sirven de marco, digámoslo así, de plataforma para que se hagan transacciones. Transacciones. Todos los días se hacen transacciones a través de nuestros grupos de WhatsApp. Ayer, por ejemplo, estábamos hablando del lupino. El lupino es un fríjol que muy poco se está trabajando en Colombia, pero que ya hay personas. Entonces, comenzamos a hablar del lupino. Entonces, ¿tú qué tienes? No, yo lo estoy trabajando de tal manera. Me interesa la semilla. Me interesa tener. ¿Cuánto puedes tener? Y se comienzan a hacer esas conexiones. Servimos simplemente de enlaces. Entonces, eso es, considero que es uno de los aspectos más valiosos que estamos manejando. Y datos, no sería imposible detenerlo porque todos los días hay transacciones. No, tú. Su turno. Soylo. Interesante lo que está planteando César porque... Actívele cámara, Soylo. Activa la cámara. Sí, ahora sí. Sí. Ya estamos ahí. Me parece muy interesante lo que está señalando César porque es que el problema del sector agrícola es la dispersión, es la diversificación de productos, el tamaño de los productos y realmente esta me parece una forma muy ingeniosa para ayudarle a los pequeños productores. A mí me gustaría enfatizar en un elemento que ha mencionado rápidamente César para poder fomentar la comercialización que es un tema que a todos nos interesa muchísimo y que es donde más necesitan ayuda los pequeños productores que es la trazabilidad. Por qué César insiste tanto en el tema de la trazabilidad, porque cuál es la exigencia que hay nacional e internacional sobre eso para que los compradores se puedan interesar en estos productos. Esa es una parte. Y la otra es, los que hemos tenido algunas experiencias con estos tipos de productos, hemos encontrado que siempre hay una limitante que son los volúmenes. Digamos que el volumen, la homogeneidad y el precio y la regularidad son como los elementos básicos que nos hacen falta con los pequeños productores. Es el gran trabajo que hay que hacer, que realmente los pequeños propietarios no pueden hacerlo solos, tienen que tener ayudas. Pero ahí hay otro elemento importante, es que los gobiernos realmente dicen que ayudan, pero no ayudan mucho. ¿Cómo ha logrado superar eso, César, con este grupo y en los que tú conoces? Es decir, ¿cómo han podido resolver estas situaciones? ¿De la trazabilidad, de los volúmenes, de la calidad, de la homogeneidad, de la regularidad, etcétera, para quedar bien frente al mercado nacional o internacional? Bueno, es muy interesante lo que está planteando, César, porque eso es lo que nos hace falta en Colombia. Bueno, en Colombia nos hacen falta muchas cosas y pareciera que está todo por hacer. Colombia es uno de los siete países de reserva agroalimentaria del mundo, según información de la FAO desde el año 2018. Estamos catalogados como tal. César, César, repita, uno de los siete países... Reserva agroalimentaria del mundo. Perfecto. ¿Por qué? Porque es que nosotros gozamos de una geobigación espectacular y especial. Estamos alimentados por dos océanos, por un mar verde impresionante y por una cadena montañosa que nos da unos pisos térmicos variados que producimos todo el año cualquier cosa. Todo lo que traemos aquí en Colombia se produce de mejor calidad y por ello tenemos el mejor café del mundo, tenemos el mejor frijol del mundo, tenemos la mejor uchuba calificada, el mejor arándano inclusive que los mismos países productores por la calidad de suelos que nosotros gozamos. Pero tenemos una gran dolencia y es la falta de trazabilidad y la falta de organización. El problema del sector agropecuario en Colombia no es plata, plata hay. Lo que pasa es que no tenemos esa organización. Hay una cosita importantísima que es lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años, un detalle de nuestro derrotero últimamente y es la planificación territorial agropecuaria sostenible. Debemos planificar toda nuestra producción para que no saquemos toda la papa el mismo día al mercado para que nuestros precios se caigan. No debemos sacar todos los productos del mismo día porque no estamos haciendo nada, estamos creando una competencia innecesaria. Si planificamos y sacamos dosificadamente y contemplando toda la posibilidad productiva del país va a ser mucho más fácil organizarnos entre todos y tener un país que no solamente abastezca regionalmente y departamentalmente y nacional, sino también internacionalmente. Todo el mundo tiene los ojos puestos en Colombia. Estos días hemos estado en muchas reuniones, sobre todo con la comunidad europea y con cooperación internacional, porque del 100% de los recursos económicos que están llegando a través de cooperación internacional, cerca del 50%, no voy a hablar de cifras más alarmantes, se están regresando a sus países porque no hay proyectos productivos agropecuarios sostenibles acá. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere todo ya y quiere la plata fácil, digámoslo así de esa manera y de pronto es un poquito mal utilizada la expresión, pero es la realidad y resulta que nosotros necesitamos proyectos que tengan trazabilidad y sostenibilidad en el tiempo, proyectos a mínimo 5 años, 10 años o 15 años. Eso lo da la trazabilidad, que la trazabilidad es saber y conocer la producción desde la semilla, dónde la compré, cuál es la historia de esa semilla, cuál es la historia de mi suelo, de mi tierra, de mi vocación, qué hago yo con esa semilla, hasta dónde la llevo, hasta la puerta de mi finca ya cuando sale el producto, ya ha crecido, ya ha cosechado, ahí es donde yo sé la trazabilidad de mi producto, de lo que yo estoy haciendo en mi terreno. Y la mayor parte de nuestro campesinado no maneja sus temas, no los maneja, no lleva registros, no dice hoy compré la semilla, hoy se me murieron 3 matas o 5 o 10 o simplemente obtuve tal resultado. Eso es llevar registros para poder llevar estadísticas de si me sirve o no me sirve el negocio. No tenemos educación financiera en nuestro sector agropecuario, somos muy intuitivos a nivel productivo, pero lo que más me angustia a mí es la informalidad. Colombia es un país donde la informalidad nos está devorando vivos y por eso son los problemas sociales y financieros que tenemos y principalmente en nuestro sector agropecuario. Para citar un ejemplo, nomás un dato del Censo Nacional Agropecuario del año 2014. En Colombia son 2.375.000 unidades productivas agropecuarias identificadas a través de ese Censo Nacional Agropecuario, de las cuales solamente tenemos 1.700 registradas Antelica con certificación de buenas prácticas agrícolas a octubre del año pasado. Tenemos 1.300 con certificación Global Gap para temas de exportación. Tenemos alrededor de 1.000 unidades con buenas prácticas ganaderas para certificar que estamos haciendo bien las cosas con nuestros ganados y nuestros suelos en el tema pecuario. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos nadando en la informalidad. Uno de los problemas graves que tenemos es eso, que tenemos que salir de esa informalidad y visibilizarnos, volvernos visibles ante los mercados nacionales, ante la institucionalidad, ante la cooperación internacional, pero con trazabilidad, mostrando que podemos manejar todos nuestros productos y todo lo que hacemos de la manera más adecuada. Ese es un problema grave que tenemos acá. Ese dato es un dato muy complicado. Usted está diciendo que cerca de 1.400.000 unidades productivas agropecuarias y solo 1.300. Perdón, Anel, son 2.370.099 unidades productivas. 2.400.000. ¿Y de esas solo 1.300 tienen algún tipo de... 1.300 con Global Gap para exportación. 1.700 con BPAs, con buenas prácticas agrícolas, al mes de octubre del año pasado. Y cerca de alrededor de 1.000 con temas de buenas prácticas de anáveres. Datos, por ejemplo, de Cundinamarca también son preocupantes. En Cundinamarca tenemos identificadas, según el Censo Nacional Agropecuario también del año 2014, 252.000 unidades productivas en el departamento de Cundinamarca. Con el 70% de ellas tienen menos de 5 hectáreas. O sea, todos son pequeños productores agropecuarios. Y tenemos 1.315 con buenas prácticas agrícolas. O sea que para comprensión de nuestra teleaudiencia, podríamos decir que la media es que por cada 10.000 unidades productivas agrícolas, 1.000 tiene algún tipo de certificación. Correcto. Es muy, es enorme la brecha que hay allí. O sea que ahí usted ha identificado un gran papel, un gran espacio donde se puede trabajar. ¿Cómo ayudar al campesino para que entre en ese proceso de certificación de la semilla, mejoramiento y seguimiento del suelo, seguimiento de la siembra, el cultivo y la cosecha, el seguimiento de la poscosecha? ¿Cómo hacerlo? Hay que partir de la necesidad del campesino. ¿Por qué trabaja el campesino? Bueno, hay que diferenciar entre campesino y productor agropecuario, que son dos personas completamente diferentes y a veces afines en ciertas cosas. En nuestro campo, ¿por qué trabajo? Pues por plata. Esto es un negocio, pero lo debemos pasar de negocio a empresa. ¿Qué nos piden los mercados? Bueno, primero, ¿por qué trabajo un campesino? Por beneficio social, económico y en muchas ocasiones ambiental. Eso se ha ido perdiendo, pero la idea es que esos son nuestros principales objetivos. Financieros, o sea, plata para nosotros, que le vaya bien a mi familia y a mi comunidad y que le vaya bien al medio ambiente, que es algo que se ha ido perdiendo, como lo decía. ¿Y qué requieren los mercados? ¿Qué nos piden? Nos piden cuatro cosas fundamentales. Entonces, cantidad, calidad, frecuencia y precio justos y sostenibles en el tiempo. Calidad, cantidad, frecuencia y precio justos y sostenibles en el tiempo. Eso quiere decir que nosotros, al ser conscientes de que debemos tener eso bien organizado en nuestras fincas, con trazabilidad y preferiblemente con inocuidad. Yo soy muy de la línea ecológica, agroecológica y orgánica, porque eso impacta positivamente el medio ambiente y la salud del ser humano. Eso es lo que nosotros debemos brindarle a la gente. ¿Y qué ocurre con el campesino? Es que el campesino está en medio de un mar de lobos, yo lo llamo a veces, que quieren manejar toda nuestra ruralidad y el campesino se deja a veces llevar y arrastrar por esto. Antes no se cosechaba, no se trabajaba, no se sembraba con agroquímicos y ahora todo se volvió agroquímicos. Uno de los grandes escollos de Colombia ahorita es que el año pasado, a raíz de la pandemia y todos los problemas que hubo mundiales, tuvimos un incremento de cerca del 30% en el costo de los agroinsumos químicos y eso ha sido un gran escollo a nivel nacional. ¿Qué debemos hacer con este productor agropecuario y con este campesino? Primero, trabajarle sus habilidades blandas, que sepa tomar decisiones, que sepa escuchar, que sepa comunicarse, que acepte la crítica, que haga críticas constructivas. La idea es construir y todo esto se construye ¿en dónde? En los territorios. Yo soy amigo de que debemos pasar del escritorio al territorio rápidamente, porque algo que decía Soler no es cierto, la institucionalidad a veces promete mucho y cumple muy poco. O las salidas que he encontrado muy respetuosamente, soy muy amigo del Ministerio de Agricultura, pero el camino no son los créditos, el camino son los subsidios. El camino no es estar ayudando, apoyando y tapando huecos con el papatón y con los mercados que hay que ayudar en el momento. No, la idea es planificar y gerenciar el sector agropecuario colombiano, organizarlo permanentemente, saber qué está produciendo y tener la documentación exacta de qué se está produciendo, cómo se está produciendo, en dónde, para quién, con qué, pero eso debe ser estadísticamente manejado e informacional al día. Porque tú vas a la información que hay en estos momentos en las páginas del Ministerio, tenemos datos del año 2017, 2018 y si nos va muy bien del año 2019, pero es muy poca la que es del 2019. Falta manejo de la información y esa información es la que debemos llevarla al campesino para que ellos tengan y puedan tomar decisiones de qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Pero hace falta esa conexión de la institucionalidad con el campesino, porque quién está de la institucionalidad, quién está más cercano al campesino, las sumatas. Pero las sumatas tienen una cantidad de trabajo, llenar informes y hacer un poco de cosas que les permite a veces y lo limita para salir a dos, tres, cuatro horas de camino a veces desde la cabecera municipal hasta las comunidades más dispersas a ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Hace falta que acerquemos la institucionalidad al verdadero productor primario. Entonces, son varias cosas ahí. Nosotros podemos ayudar en qué? Dándole la información a la gente, brindándole la orientación, qué están necesitando los mercados y colaborándoles sobre todo en llevar esa trazabilidad a buen puerto, porque es que hay que estar ahí acompañándole y decirle, mire, este registro se lleva así. Usted debe encaminarse a las buenas prácticas agrícolas porque eso le sirve. Son gratuitas estas certificaciones de LILCA, por ejemplo, la de buenas prácticas agrícolas, unos documentos que hay que pagar y todo eso, pero son relativamente muy económicas, pero a los campesinos no les interesa porque, como en Colombia, esa informalidad ha llevado a que trabajemos con el sistema sombrilla, donde un productor se certifica y alrededor hay 50 que se le pegan y gozan de esa certificación, digámoslo así. Entonces, pasan todos de agache y nadie va a verificar si hay buena trazabilidad, inocuidad y buenos procesos de producción en nuestro territorio. Entonces, esos son inconvenientes que hay, pero eso es lo que hay que llevarle al campesino. Y la idea no es que el campesino se acerque a la institucionalidad. La institucionalidad debe salir de su cubículo y llegar al campesino, llegarle al territorio para conocerlo a él, conocer su entorno social, conocer su entorno ambiental, conocer su realidad, porque a veces no conocemos la realidad de nuestro campo. Ya, Soylo. Soylo. Mire, César ha tratado una serie de temas que son realmente muy exigentes y muy delicados para, digamos, para trabajar, ¿no? El tema de la educación, no sé cómo abocar, cómo proponer, digamos, ese tipo de soluciones. Hay una serie de redes, por ejemplo, de hecho, compartimos una red con varios, con un montón de ingenieros agrónomos y gente vinculada con el campo, que son alrededor de unos 120 en Colombia y en diferentes partes del mundo, que tienen que ver con diferentes formas de cultivo del campo y formas también de organización que se están proponiendo. Que, pues, uno lo que ve es que en Colombia realmente hablamos y estamos a la moda, pero siempre con pequeñas cantidades, siempre como a manera de muestras. No hacemos algo como serio, sostenido en el tiempo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí se habla y hay algunas experiencias prácticas que ya lo presentamos inclusive aquí, como, por ejemplo, la ganadería regenerativa, que tiene una altísima productividad, la agricultura regenerativa, que se está empezando a hablar también y, pues, solamente hay algunas experiencias sueltas. Se habla de homeopatía para el sector agropecuario y ya hay una serie de experiencias también muy puntuales sobre el tema, sobre agricultura orgánica, agricultura agroecología, la radiónica, que es una forma de llegar al campo y que se está utilizando en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en muchas partes del mundo se está utilizando la radiónica para resolver problemas de plagas, de suelos, de aumento de la productividad de los cultivos. Y todo, todo se queda en muestras aquí. El gobierno realmente es como indiferente al campo y solo piensa como en los grandes negocios, pero no en los pequeños productores. Esa es como la gran preocupación que tenemos, porque todos sabemos que los mercados que están exigiendo, lo que dice César, exigen en primer lugar unos volúmenes mínimos y, en segundo lugar, exigen una calidad unificada, exigen un precio que sea competitivo, que haya regularidad. Y casi siempre que aparecen los pedidos, yo he tenido experiencias personales recientes en eso, por ejemplo, nos dicen, necesitamos batata para Holanda, necesitamos dos, tres contenedores semanales de batata para Holanda porque lo están reemplazando por la papa como chips. Y nos hemos puesto a buscar con agricultores y no hay una producción regular, no hay unos volúmenes suficientes para esto. El mercado sí está, hay mercado. En el caso de la Uchuba, pues vienen trabajando hace mucho tiempo y ya tienen sus propios mercados o la granadilla. Pero realmente creo que es una labor bastante grande que no la pueden hacer solos. Creo que ni los técnicos, ni el gobierno, ni las facultades de agronomía de las universidades. A mí me da la sensación, César, que hay necesidad de buscar cómo articular el sector público, el privado y social, en primer lugar, es decir, las universidades, el gobierno local, los productores, las diferentes organizaciones de apoyo que hay allí, para decir algo, los bancos, las organizaciones técnicas que las famosas sumatas, pues que realmente tú conoces y que nos puedes contar un poco de eso, cuál es el funcionamiento de las sumatas hoy en día. Pero además hacerlo a nivel local, porque es que la única manera de, es decir, a nivel del municipio, a nivel de la vereda, a nivel de la pequeña región de la zona, en donde tengamos unificaciones de productos. Lo que tú dices del frijol. El frijol, pues el pueblo colombiano come frijol todo el tiempo, o el maíz. Y resulta que en la zona del Sumapaz, aquí en Cundinamarca, hay una gran producción de frijol. Y resulta que, pues, se terminan peleando los pocos campesinos que hay allí por sacar el producto, no se ponen de acuerdo para sacarlo en una misma fecha, o en diferentes fechas mejor, para que no haya escasez de producto, para que los precios no se bajen tanto. Y el otro caso que conozco de primera mano, la cebolla en la zona del Catatumbo. En la provincia de Ocaña, pues la cebolla ocañera, pues ha sido producida a nivel nacional, inclusive llegó a un momento exportación. Y llegó un momento en que se descuidó la producción, el uso de los suelos, las semillas se utilizaron, pues, digamos que se reutilizaron mucho tiempo y perdió calidad y perdió cantidad también la producción. Y tenemos ese tipo de problemas y realmente como que no encontramos salida. ¿Qué opciones tenemos, César, para poder seguir trabajando en esto y seguir ayudando a los campesinos? Porque tú dices, aquí lo que tenemos es un potencial enorme. Estamos en la mejor esquina de América. Estamos en la mejor esquina de América porque tenemos los dos mares, aquí está el canal de Panamá. Tenemos todo. Sin embargo, no hemos sido capaces de organizarnos, como dices tú. La gente trabaja en informalidad porque el entorno, además, no lo permite. Es decir, el gobierno se formaliza a la gente es básicamente para sacarle impuestos, no para ayudarle. Lo primero que dicen es que se inscribe en la Cámara de Comercio y allí queda inscrita en la DIAN y la DIAN empieza a pasar factura de cobro. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema con los campesinos? Tú que estás untado ahí de la tierra de todos los días. Es decir, hemos pensado, hemos pensado que, por ejemplo, la ley esta 2069, ahorita el 31 de diciembre, que nos abre las puertas para formar organizaciones como las cooperativas, como mutuales, como asociaciones de productores, consorcios, etcétera, y trabajar como de la mano y considerarlo como micro, pequeños y medianos empresarios es como una posibilidad. Tú que nos puedes ayudar a vislumbrar sobre esa posibilidad para la formalización, aunque no sea solamente la formalización para que nos saquen impuestos, sino para que realmente el Estado nos ayude y nos reconozca a los pequeños productores. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, es que tú has tocado varios temas desde el fondo que son muy importantes. La educación es fundamental. Donde hay educación, hay desarrollo. Nosotros, por ejemplo, mirando cuáles han sido los modelos exitosos a nivel de educación para el campo, tenemos casos muy importantes como el de la Universidad de La Salle que lleva varios años desarrollando un modelo que yo no me explico porque no se ha multiplicado si es muy exitoso, que se llama Utopía. Ellos lo están desarrollando en la región del Casanare, principalmente en Yopal, en el Yopal. y la idea es crear una educación a la medida de los territorios y con las necesidades de los territorios. Si haya la especialidad es por decir algo el arroz en esa región. Entonces, la idea es que nos especialicemos a la gente en el cultivo del arroz y todo lo que tenga que ver holísticamente alrededor del arroz. el turismo relacionado con el arroz, el aspecto social relacionado con el arroz, todo lo que se contemple en los territorios, la gente y se trabaje de esa manera. El SENA tiene también cosas muy efectivas, pero entonces nosotros tenemos que educar a la medida y de igual manera crear las normas y las leyes a la medida de los productores porque es que parece que las leyes han sido creadas solamente para los grandes y los pequeños a veces no alcanzan a llegar a cumplir esas leyes. La ley de compras públicas de alimentos que se sancionó en agosto del año pasado todavía no se ha comenzado a implementar porque no tenemos unidades productivas pequeñas organizadas y con un sistema bien llevado a nivel de contabilidad logística y bueno cuestiones económicas logísticas y administrativas sustentables no tienen la antigüedad entonces no pueden participar en esa ley de compras públicas que obliga a las entidades que invierten sus recursos en compra en sus recursos los recursos estatales pues para compra de alimentos como son el PAE el Instituto Colombiano de Estad Familiar el INPEC las fuerzas militares y un sinnúmero de programas que es uno de los grandes compradores de alimentos en Colombia cerca de 3 billones de pesos al año se manejan en Cundinamarca y Bogotá con temas de alimentación dentro de estos planes estatales de alimentación pero no los pequeños productores no pueden participar en estos momentos el PAE ¿dónde va a comprar? pues va a comprar a Corabastos va a comprar a las centrales mayoristas o va a comprar a Carrefour o cualquier grande superficie de estas o las que hay en Colombia Sencosud el Éxito porque los pequeños productores no tienen la sostenibilidad suficiente ¿dónde está la falla? que es que debemos llevar la administración y llevar la organización al territorio allá al pequeño productor identificar que tenemos y practicar la organización comunitaria porque es que nosotros somos muy individualistas nosotros no sabemos trabajar en equipo no sabemos trabajar en cooperativa debemos llevar a la gente que trabaje con ese sistema cooperativo en el sistema organizativo hay varios que son las asociaciones federaciones confederaciones pero también están los temas de la cooperativa que es lo que a mí más me interesa que la gente se meta en ese tema porque ahí todos ponen todos ganan todos se benefician y todos trabajan que es lo más importante a ese nivel entonces hay que darle educación a la gente hay que darle organización y estabilizarle las producciones llevarlos a ese proceso de decir ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿para quién lo estoy haciendo? ¿cada cuánto? y eso se construye desde la mano de la persona necesitamos mucho que se involucre la sociedad civil y hablando de la sociedad civil es que ahí es donde a veces nosotros nos frenamos porque dependemos siempre de lo que nos diga el gobierno de lo que nos envía el gobierno pero recordemos que el Estado somos todos el Estado no es solamente un presidente o un gobernador o unos alcaldes el Estado somos toda la sociedad y el sistema somos todos nosotros estamos dentro de un ecosistema llamado agroalimentario y todos somos parte de él entonces nosotros somos tan importantes como el presidente de la república o el gobernador o el alcalde y nosotros somos los que elegimos a esas personas para que nos representen ante diferentes estamentos pero la construcción se hace con la ciudadanía la participación ciudadana en los territorios hay que reforzarla unirla y articularla articularla principalmente presidentes de junta de acción comunal comités agropecuarios municipales comités de seguridad alimentaria y nutricional municipales consejeros territoriales agropecuarios municipales todos estos son fundamentales en el desarrollo de los municipios y van a ser mucho más valiosos y mucho más importantes si se integran y comienzan a mirar qué tenemos en nuestro territorio cuáles son nuestras falencias cuáles son nuestras posibilidades nuestros potenciales hace poco en Cundinamarca durante la pandemia veíamos con tristeza que toneladas de productos por ejemplo de mandarinas naranjas cítricos en la región del Tequendama se perdían por no tener comercialización pero porque cada uno de los productos dice usted cuánto tiene yo saco una tonelada y usted otra tonelada y cada uno coge su camioncito y se va a corabastos a pelear el precio en lugar de decir ya no voy a negociar una tonelada sino 50 porque somos 50 vecinos que cada uno manejamos una tonelada y cada uno lleva su camioncito entonces la idea es trabajar organizadamente articuladamente sabiendo qué tenemos y qué estamos haciendo eso se llama trazabilidad y eso se llama organización comunitaria porque si no nos organizamos seguiremos siendo invisibles ante todos los mercados y ante toda la gente César permítame César si un campesino o un grupo organizado de campesinos quiere buscar agrorredes donde los busca ustedes tienen una oficina física en Bogotá o en alguna parte del país además de los correos y de las páginas el facebook cómo pueden conectarse con ustedes nosotros no tenemos oficina nuestra oficina están los potreros a donde nos inviten ahí llegamos ya sea virtualmente o presencialmente yo he sido muy amigo de la presencialidad de ese nivel tuve la oportunidad de trabajar algún tiempo con el ministerio de agricultura vinculado con Agronet manejando temas de los agronegocios las asociaciones campesinas colombianas productos transformados colombianos mercados campesinos y lo más importante es estar uno allá mirando y compartiendo el campesino le cree más a la gente de carne y hueso que al mismo computador al mismo celular a nosotros nos encuentran por las redes sociales obvio por todos los grupos de whatsapp a diario se vincula más y más gente todos los días se integran personas a nuestros grupos porque ahí encuentran como una manera de poder comunicar una persona o un grupo que se quiera vincular con agroredes ahora a donde se dirige nos escriben al teléfono de whatsapp y de ahí para allá se distribuye de acuerdo a los interés dígame el número por favor y póngamelo en pantalla un momentico póngamelo en pantalla por favor dígamelo ya está 311 311 como 311 819 32 27 grande grande 311 póngame el número grande por favor y un correo electrónico corpoagroredes arroba gmail punto com corpoagroredes arroba gmail punto com entonces el grupo organizado que está en jamundí o en río frío o en vijes o en la cumbre les escribe y ustedes le contestan a ellos si correcto nosotros charlamos permanentemente con el valle del cauca nosotros tenemos muchísimos contactos allá hay gente maravillosa que transforma la fruta que está trabajando con temas ecológicos agroecológicos orgánicos inclusive allá está la sede de conexos que con ellos estamos liderando bueno yo colaboro más bien ellos están liderando el tema de la mesa sectorial de producción ecológica en colombia del sena y el grupo del valle del cauca es bastante fuerte bastante interesante y muy importante muy importante a ellos Carlos Escobar es un líder en esa región espectacular ¿hay campesinos del valle del cauca vinculados agroredes? si señor bastantes bastantes tenemos como tenemos productores no solamente campesinos sino también industriales agroindustriales porque tenemos varios grupos de empresarios del sector agro porque a ellos se ha encontrado que es mucho mejor esa conexión directa por decirle algo en el valle una empresa que transforma fruta dice nos escribe César o por las redes necesitamos conseguir mamoncillo y entonces uno mamoncillo entonces pregunta por todas las redes a ver quién tiene mamoncillo y se hace la conexión directa que se hable en ellos que se hable el que quiere comprarlo y el productor porque es que debemos evitar esa cadena de intermediación innecesaria recordemos que cada producto en Colombia usualmente pasa por siete manos antes de llegar al consumidor final del productor al consumidor final siete manos y eso es lo que más se está perjudicando aparte de que son los que son los que se quedan con todos los beneficios económicos usualmente al campesino le pagan muy poquito y el comprador tiene que pagar bastante pero porque todo se queda en la cadena de intermediación que no todo es mala pero la gran mayoría es innecesaria es claro vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo para que nos dé reporte de redes sociales director José Alberto Tejada muy buen día para usted y para los invitados hoy en el informativo de nuestra gente saludando también a nuestros oyentes de secar estéreo hoy viernes pues opiniones hay bastantes respecto al tema del día voy a empezar justamente con uno de los comentarios que nos han dejado en Facebook los campesinos de nuestro país son una materia prima que debemos de respetar y aprender a darle el valor que realmente tienen me encanta la idea de las asociaciones de las agrupaciones o de pensar en conformar unidad entre ellos para darle un mismo bienestar son siempre quienes aportan a una sociedad que en muchas ocasiones los hace a un lado también tenemos audios que oyentes nos han dejado a través de la línea de este canisterio y quiero que escuchen con mucha atención el primero de ellos buenos días bueno con el tema de lo que representa el campesino para una sociedad pues está claro que los primeros conocedores de sus propios productos pues son los campesinos hombre porque son los que han heredado la técnica han heredado las maneras las formas de cultivar conocen los tiempos en las que las cosechas y los tiempos fértiles de poder cosechar y de también sembrar creo que de primera en base los campesinos son los que tienen ese conocimiento lo que se hace urgente es que que si encuentren formas digamos de conglomerados que les permita a ellos estar asociados para para hacer una mejor no solamente una mejor distribución de los productos sino adquirir nuevas formas porque la técnica también ha mejorado con el paso del tiempo adquirir nuevas técnicas que les permitan a ellos también irse mejorando en el tiempo sin perderlo digamos que que lo tradicional y lo básico pero esas nuevas asociaciones lo que permiten es que esos productos también sean comercializados de una manera justa donde ellos presenten digamos productos de muy buena calidad y que reciban también como el pago justo de lo que representa también su trabajo bien pues desde la cabina de secán estéreo continuamos haciendo este reporte de las redes sociales para el informativo de nuestra gente y continuamos con los comentarios dejados a través de nuestro fanpage secán estéreo uno de ellos es hablar de los campesinos hablar de su labor es hablar de valores y de integridad aplauden la labor que vienen realizando genera productividad genera ingresos generan economía y mueven en gran masa la economía del campo de este país la labor que ustedes mencionan es de quitarse el sombrero y de aplaudir los felicito por tan excelente labor son uno de los comentarios que nos han dejado a través de nuestro fanpage así como también nos han dejado audios a través de nuestra línea de whatsapp bueno yo opino que el hecho de que los campesinos se agrupen formen un gremio y que en este grupo se procure por conocer más sobre su producto por conocer más sobre mejores prácticas de producción prácticas de manufactura de cómo llegarle al cliente final es una idea bastante importante y vital para que el campo crezca yo creo que hoy en día los campesinos conocen realmente la necesidad que tenemos todos de su presencia en la cadena de abastecimiento y el hecho de que ellos se agremen y conozcan más sobre sus productos y de cómo llegarle al cliente final sería un impacto grandísimo para ellos porque así dejarían de intermediar las personas en el proceso de comercialización de tal manera que todas las ganancias vayan directamente a la persona que en realidad trabaja en la tierra bien pues esos son los audios y los comentarios de nuestros oyentes y de nuestros televidentes que hoy viernes madrugaron desde muy temprano para dejarnos su opinión con respecto al tema del día de hoy yo me despido directamente desde la cabina de Secan Estéreo deseándoles un excelente fin de semana y recordándoles que no se pueden desconectar de la excelente programación que tenemos en www.secanestéreo.com feliz día agradecemos a Alexander de Hidrobo el reporte que nos hace de redes sociales y agradecemos a César Sánchez quien nos ha demostrado no solo que conoce el campo como el que más sino que tiene un como una brújula de que lo que se debe hacer para lograr ganar capacidad de competencia desde los agricultores los ganaderos las campesinos y los productores del campo con respecto a los mercados tanto locales como nacionales como internacionales igual agradecemos a Soylo Payares que como siempre nos acompaña en este tipo de visibilizaciones que estamos procurando hacer semana tras semana inicialmente los días viernes cerramos con el siguiente comentario editorial Corporal Agroredes está demostrando con la información que nos muestra que efectivamente uno de cada diez mil campesinos y productores del campo tiene capacidad de competencia más o menos estable y demostrable quiere esto decir que nueve mil novecientos noventa y nueve campesinos y productores del campo lo hacen sin atender a las buenas prácticas agrícolas sin atender un mínimo de trazabilidad desde la semilla o desde el animal o sea desde el embrión desde las aguas desde los terrenos y esto explica por qué muchos productos cuando llegan o intentan llegar a mercados por ejemplo internacionales terminan siendo vetados porque cuando en Estados Unidos la FDA o en Europa las autoridades aduaneras les hacen los respectivos exámenes fitosanitarios aparecen trazas de materia fecal o humana o animal en algunos de los productos vegetales que se han enviado y uno diría pero cómo puede ser pues ocurre que si el campesino no regó la tierra con un agua adecuada pues por alguna vía esto queda en esos microorganismos y en esas micro células que después se detectan en lo que llama César la trazabilidad no tenemos esa cultura eso es uno de los elementos más importantes que él hizo notar pero hizo notar otro que a mí me parece que es quizás más importante y es que el individualismo y la falta de cultura asociativa de trabajo colectivo de parte nuestra hace que ocurran fenómenos como el que él acaba de comentar en Tequendama y es que todos al tiempo salen con la mandarina con el limón con la naranja o en Sumapaz todos al tiempo salen con el frijol o en Boyacá todos al tiempo salen con la papa y claro el precio se deprime porque la ley de oferta y demanda dice que si hay mucha cantidad de un producto vale menos que si hay una cantidad razonable el producto se regula que si hay muy poquita cantidad el producto sube entonces se trata de organizar a los campesinos creo yo que en el plan nacional agropecuario y esto lo hemos dicho ya en varias oportunidades debiéramos de recuperar la idea de las sociedades agrícolas de transformación que es un modelo híbrido entre el cooperativismo y el sector privado donde el campesino de Tequendama de Boyacá del Valle de Sumapaz se organiza y cada uno tiene su su hectárea o sus dos hectáreas producen y sacan su tonelada de producto pero no la venden individualmente sino que se organizan en una cooperativa de base y le venden a esa cooperativa de base y esa cooperativa de base le vende a una cooperativa o a una federación de cooperativas a la que a su turno la cooperativa de base pertenece y esa federación le vende a una tercer nivel que es la confederación o comercializadora nacional o internacional el papel de agrorredes creo que va por ese camino ir creando sistemas estables de apalancamiento de abajo hacia arriba para que el productor no venda individualmente sino que vendan muchos productores a través de un solo canal de comercialización que les permite que su precio no se deprima y ganar mayor capacidad competitiva agrorredes es una experiencia relativamente joven pero muy dinámica tiene más de 120 grupos organizados de WhatsApp donde hay campesinos expertos agrónomos expertos forestales expertos académicos hay productores industriales del campo o agroindustriales del campo que pueden ser el semillero para ir creando esa base de lo que aquí estamos llamando las sociedades agrícolas de transformación en buena hora que líderes como César Sánchez y toda esa cantidad de personas y organizaciones se junten para dinamizar el campo colombiano hay que dejar de ser retóricos que el campesino es lo más querido que tan bello el campesino nada ese cuento él lo dice o aquí en Facebook lo dice hay que pasar de la reflexión a la acción y hay que pasar del escritorio al territorio y también dicen lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga y lo incorrecto es lo incorrecto aunque todos lo hagan con ese mantra ellos nos están enviando un mensaje al campesino menos poesía y más respaldo al campesino menos discurso menos retórica y más posibilidades de abrirle cancha para que juegue en este momento donde Colombia es una de las siete reservas alimentarias del globo terráqueo atención con esto buenos días nuestro servicio incluye transporte de pasajeros encomiendas servicios por horas viajes dentro y fuera de la ciudad transporte de aeropuerto recorridos turísticos municipales e intermunicipales convenios empresariales y reserva de servicios a través de nuestra aplicación en Play Store y App Store taxis especiales y confiables puedes también pedir tu servicio contáctanos al 350-636-0020 en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies en C ninth $4 $1 $25 no 00